Que locas mi gente sean bienvenidos a un nuevo videito de GTA Roleplay Y como pueden ver gente el dia de hoy BMW nos ha enviado una de sus motos mas potente de la ciudad Y del mundo se podria decir ya que se viene un evento de circuito en motos de Red Bull Super increible gente Asi que el dia de hoy voy a estar probando esta moto Pero voy a ver con quien porque Jimmy no me responde El primo mio no parece que este en servicio de la policia que tampoco me responde Asi que vamos a buscar a alguien a ver si podemos probar esta moto Ya que estoy pensando seriamente en usar esta moto para el evento que se viene de circuito de Red Bull Asi que nada gente como pueden ver esta moto literalmente es una locura Una de las mas potentes de BMW Me la mandaron porque han visto mis videos y saben que soy el mejor piloto en motos que hay de la ciudad Obviamente Porque si yo no fuera un buen piloto no me la mandan Ellos no se van a arriesgar disque que le dañen su moto Osea literalmente esta moto tengo que cuidarla con mi vida Porque la tengo que devolver Solamente me la mandaron para que la pruebe Y ver si me sirve para el evento que se viene gente Y vamos a ver que es lo que es con esta moto Pero primero vamos a hacer la prueba del 0 a 100 Y eso que no tiene mucha gasolina Yo voy a ver si voy a ir a la bomba ahí arriba Y de hecho aunque sea 500 pesos de gasolina racing Bueno porque no andamos con mucho dinero Pero primero vamos a hacer la prueba del 0 a 100 En este puentecito Aquí mismo miren eso Uy loco por esta motocita linda Ay mi madre Ay mi madre Que lo que del 1 al 10 califiquen esta moto racing gente Ya ustedes saben Al final ustedes son lo que saben Y si no les gusta esta moto Dejenme saber en los comentarios Que otra moto a ustedes les gustaría que yo pruebe Para ese evento que se viene del circuito de Red Bull Así que nada Vamos a ver que tal gente A la cuenta de 3 Arrancamos Vamos a hacer la prueba del 0 a 100 Para ver en cuantos segundos Esta moto llega a 100 km por hora Así que vamos a la cuenta de 3 1, 2 y 3 Vamos allá arrancamos Ay mi madre bro Como en 2 milisegundos loco Mira 300 km El huesazo bro Ay mi madre Por esta moto está alterada alterada manito Es alterada alterada que está Mira eso planchao manito que voy No, 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 no Para mí que esta moto es la más rápida de la ciudad gente ¿Ustedes qué opinan bro? Déjame echar un chín de gasolina aquí A ver qué es lo que es manito Porque estamos en problemas Oh Y este no es el primo ¿Y qué es lo que está pasando? Güey, güey, güey ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? Con el primo mío no Con el primo mío no ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? Lo avalúo a todo el primo ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? Primo, pero ¿y qué es lo que es el primo? Ay mi madre ¿Qué es lo que? Toma ahí para que no jodas Primo, no me digas a mí No me digas a mí ¿Qué es el primo? Primo, me quería andar durísimo Primo, porque eran pibes Ay mi madre Primo, ¿y qué fue lo que pasó? Y ese flow de delincuente Pero yo te lo estaba confundiendo Casi le meto un tiro a usted Primo, yo andaba para el juego de pelota Pero ¿y usted qué hacía aquí? No, yo estoy aquí primo Que vine a echarle un chino de gasolina racing A mi nueva moto Que me la acaba de mandar BMW Es frío que estoy primo Vamos a verlo Ya le primo Me querían virar estos tigres Y mi madre El hueso primo Y esa moto que usted tiene ahí ¿Qué es lo que? ¿Quién se la regaló? ¿Los yankees? El ya le primo Primo, en vaganaria En vaganaria Hay que irse de aquí Porque avaliamos a otra gente aquí Y puede ser cada poli El diablo primo ¿Y este poli aquí? Oh, yo creo que eran de todos delincuentes Primo Mierda y mire esa tajo Primo, vea Y mi madre Eran ellos que andaban en grupo Ahí sí Que los que no la llevamos No la llevamos Vamos a meterle en mi casa Que está ahí mismo Vamos para allá Y vamos a dejar la moto aquí de un pronto Sí, 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 sí Ven Ven, ven, ven Vamos a hacerlo Ven, vamos a hacerlo Ahí mi madre, primo Ojalá que no nos salgan a buscar a nosotros Primo, vamos a llevar esto rápido Venga, vamos a dejar la moto ahí Y venimos a pie Porque usted vive aquí mismo cerca Eso sí, primo Sí, sí, ven mi casa Ay, mi madre Ya choqué el pobre Porsche Ojalá no nos metamos en problemas, eh Que hablo Tenemos Porsche nuevo El primo anda ahí Sus tajos y copa Está ahí mi madre Ahí atrás, mire, primo Ay, mi madre Esa es lo que escuchó el tiroteo y se embaló Vamos a dejarlo aquí mismo Venga, primo Vamos a encontrarlo de una vez Cuéntame eso, cuéntame eso Que todos han vendido estos fácilmente Yo salí hace una carrera, primo Dije que a probar la moto Y salimos coronado Gracias, tío, primo Pero ellos se meten con ustedes Fue, se lo merecen, en verdad Ah, tío Usted no me quería andar Porque eran muchos, primo No, yo me di cuenta de eso, primo Vamos a correr, venga Vámonos a pie de una vez ¿Y para dónde va? Vámonos Adiós, salí por aquí Pero por ahí no se sale, primo Miércoles, sí Pensaba que me podía cambiar, primo No, 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 venga Venga, venga, venga Vamos a darle rápido Cuando venga a ver esa gente Llegan los amigos de esa gente Y se llevan la moto, venga Ahí se ve, da, primo Vamos a llegar, vamos a llegar Vamos a llegar Primo, qué es lo que, qué es lo que Ay, por suerte están aquí las motos Ay, mi madre Casi, casi Nos involucran Diablo, los cuerpos están ahí, manito Parece que esa gente No la quería ni su mamá Nadie ha venido por ellos Para mí que ellos eran una banda Y nos matamos a todos Salimos de eso de grande Primo, primo Espérate, dele para acá atrás Venga, dele para acá atrás Venga, que quiero probar esta moto Y vamos a aprovechar Ya que usted tiene una moto también Venga, venga, venga Sígame, sígame Primo, entonces cuénteme Esa moto, ¿dónde la sacó? No, primo Tú no eres R1, primo Tú de 2007 Tú es viejísimo Pero la tengo ahí Para hacer mandado y vaina La mía es una BMW, primo 2019 Me la acaba de mandar BMW Ya usted sabe Una gracita de gracita Ahora se le daño No importa, eh Que corra, eh Que juegue Oye, ahora, primo Pero mire Como llevo el planchado El diantro, primo Por una potencia Que tiene esa moto de usted Cuidado, cuidado ¿Y qué, mi primito? ¿Y qué? No, pero tranquilo No, pero vamos a topar ahora Vamos a empezar Del semáforo allí abajo Para atrás ahora Yo Yo lo que no he mostrado mucho La potencia de esta moto Es para no asustarlo Porque yo la muestro Ustedes después no quieren correr Ustedes verán ahora Cuando atrecemos para abajo, primo Que lo voy a dejar Oliendo peo Que lo voy a dejar Ok, primo Aquí mismo Dale para atrás aquí Venga, venga, aquí Aquí, aquí, aquí Venga, venga, aquí Venga, primo Aquí, en este semáforo Aquí, lo vamos a hacer Cuando se pongan verde Arrancamos, venga Otra vez que alguna vez decidió Circuito dándole vuelta a la ciudad, primo ¿Estás preparado? Dale, estoy ready, primo Le vamos a dar para allá, primo Hasta que Dios diga Si podemos cruzar La ciudad entera la cruzamos No le pare a nada Que hoy ando decidido feo Y esta moto Te cae de candela Porque si viene un evento picante De Red Bull No sé si te sabía, primo Pero yo voy a participar ahí Como participante estelar El hueso Sí, sí Por estar hablando mierda, mera Sí, pero casi choca Por estar con su mala fe Y ahora, primo Y ahora, primo Venga, caigan de atrás Que planchao, cabón No te mates Que no me mates Yo soy un piloto, manito A mí no me dicen Valentino Rossi, bro Oh, oh, oh Y he hecho tanto, primo Y he hecho tanto Valentino Valentino Ay, mi madre Ay, ay, ay Ay, Dios mío Ay, ay, ay Ay, mi madre, loco Me vi muerto por un segundo Choco, 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 choco Choco, choco, choco Ay, mi madre Dejé, relajo, primo Me devuelvo a recogerlo Y duro que me di Me devuelvo, primo A recogerlo Ok, 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 ok Ya tengo mi moto Voy en la carretera No te está Yo estoy aquí adelante Estoy aquí adelante Venga, en la curva, en la curva Ahí viene el loco Ahí viene el loco Ay, mi madre, primo Ya le estoy demostrando Que soy mejor piloto que usted, primo Soy mejor piloto que usted Ven, ya se desgrano el loco Allá atrás Lo vi que voló, nada más No, primo Usted no puede participar en ese evento, primo Porque es un circuito muy arriesgado Ay, mi madre Mira cómo pasó ese loco, manito A la velocidad de la luz Fue qué pasó el loco mío Cuidado, primo Cuidado, primo Estas curvas son pegrilosas Pegrilosas, mi primito De lo que voy es duro, güey Mira cómo que llueve, mira cómo llueve el primo Ay, mi madre Papá, Dios Recoja Nada más bien mojado, manito El primo le vamos a tener que dar Arruin sopa, eh Todos los dientes lo perdió Ay, mi madre, primo Usted está loco Yo loco es una cabra, eh Yo no he chocado ni una sola vez, primo Yo estoy preparado para ese evento Vé, llévense de mí Usted anda a trolo feamente, primo Pero cáigame atrás, primo Cáigame atrás Mire eso, primo Mire eso Envía al contrario, primo Envía al contrario, mire El mejor, el mejor Envía al contrario, mi primo Envía al contrario, mire ¿Qué fue? Ese loco no se piensa a caer La cabra, envía al contrario, primo La cabra Hablamos ahora, la cabra No eso, primo Acuérdense que hay que frenar aquí Hay que frenar aquí ¿Qué fue? Ey, ey, y eso ¿Y eso? Primo Se trañó Se trañó y loco ahí Ay, mi madre Estamos de volver Ay, mi madre Primo, ¿y qué fue, primo? Compró un pedazo ahí Es con mala fe, primo ¿Cómo estás todo? Compró un pedazo ahí Primo, usted de los yankees entonces Ay, mi madre Hasta eso es loco Hasta eso es loco Usted de la... Ey, primo Ya si me enojé, primo Ya Ya si me enojó, primo Primo, yo ni le daba a usted, primo Ay, mi madre Móntese, mérdense Móntese, móntese Móntese, móntese, primo Primo, pero usted está... Usted no se ayunó hoy Usted está como atajo en la brisa Se cae No fuimos, no fuimos, no fuimos Está en la pata de diente hoy Hombre Lo que es todo esto Yo estoy trolo Es loco Lo grabar en el suelo ¿Y qué? Ay, mi madre Yo soy trolo, primo Yo para mí Usted está borracho así Vamos allá, primo Ahora sí Atesamos para allá Ay, mi madre Ay, mi madre, primito Ay, mi madre, primito Ay, mi madre, primito Mío, primo Porque yo, yo de verdad, primo Yo no puedo Yo para esta carrera no voy No, primo, no Primo, usted está descalificado Antes de empezar Ay, pero Yo me devolví a ver si lo veía Porque no lo vi Yo vi la moto sola ahí corriendo Ay, primo Tiene que darme un par de clases Y copa hasta, primo Para ganar ahí No, le vamos Ey, le vamos a tener que dar una clase Tensible, primo Le damos una clase tensa Y en un día va a aprender a conducir como yo Vamos allá, venga Vamos allá Pero yo hay planchado, primo Y yo he hecho con eso a la vez Así es que me gusta Así es que me gusta, primo Así es que me gusta Vamos allá Así mismo Vamos al flow Vamos al flow Venga, venga, venga Sin miedo, sin miedo ¿Cuál es el miedo? Primo, la pones fea, güey Yo la pongo fea, eh Es fea que yo la pongo Me voy a contar y de todo Va pasando para otro lado, primo, primo Por aquí, por abajo, por abajo, primo Por abajo, por abajo, por abajo ¿Para abajo? Por abajo, sí, 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 sí Se metió por abajo Ya, me metí por arriba Primo, por abajo, primo Le dije Te vi volando por ahí Mira, mujer loco, volando Estoy para allá, primo Ay, mi madre, primo Pero usted está hoy borracho, borracho ¿Y qué fue lo que usted se metió? Ay, mi madre ¿Dónde viene? ¿Dónde viene? ¿Dónde viene? Bajando una montaña Y ya estoy abajo ¿Cómo que bajando montaña, primo? ¿Cómo que bajando montaña, primo? ¿Ande usted está, primo? Yo estoy aquí, primo ¿Por dónde veníamos? Miren, quien abro Yo nunca ando duro en esta moto En esta moto tan psicópata Ah, pero miren Aquí a usted, güey, primo ¿Y qué, qué, güey? Anda, grita, pero anda, grita Pero, primo Usted está loco Usted está loco hoy Venga, venga, venga Préndala, préndala Usted está loco, primo, primo ¿Y qué, entiendes? Pues, del humo que se dio Se dio un humo Míramo Está que se ríe solo Venga, venga Por aquí, primo Por aquí Métese por la bomba, primo Por la bomba Primo, doble en el último minuto Por la bomba Venga, primo, venga Y doblamos aquí de una vez Viene ahí, viene ahí No te veo, no te veo La bomba, no te veo No, pues yo voy adelante Yo pasé por esa bomba No, hombre, primo Usted no es piloto Ven loco, ven loco Ven loco, como viene Ven loco, ven loco Ven loco, ven loco Ven loco aquí, ven loco aquí Ven loco atesado Pero hasta esa vaina Hasta esa vaina Primo, yo voy troll, ¿o es? Hasta esa vaina, Dios mío, primo ¿Y qué? Ok, me esquille Como que no coge Dale para allá, primo Dale para allá Sigue derecho Sigue derecho, primo Así mismo, así mismo Ok, me esquille Tú estás loco, cincho Vamos al flow Véalo ahí Ande, el hueso Uno no se puede emocionar Con el primo Uno no se puede emocionar Con el loco Usted se fue por el hueso El hueso, primo El hueso Y era volando que venía El hueso que brinco Y era volando el primo que venía Ay, mi madre Con todo, primo Con todo, con todo Oígame, oígame Lo que vamos a hacer Puedo, donde usted se venta Yo me voy a meter Después de coger Está bien, está bien Dale, dale, dale Ven entonces Dale, ven El diablo, pero tampoco así, primo No me lo digo Dale, ven, 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 ven ¿Cuál es el miedo tuyo? Ven Es con mala fe que me lo estás haciendo Ven Aquí, aquí Sin miedo, sin miedo, primo Venga, 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 venga Me metí por una escuela ¿Me sigue, me sigue? ¿Me sigue o no me sigue? El diablo me metí por una escuela, primo Ay, mi madre Primo, es preso Pobre chamaquitos Pobre niño, es primo A ver Mirenme aquí, mirenme aquí Venga, venga, venga Siga, siga, siga Sin miedo, venga Ahora sí, vamos a empezar, primo ¿Estás ready? Vamos al flow Venga entonces Sin miedo al éxito, venga Sin miedo al éxito Planchadito, eh Me sigue, me sigue Planchado que voy, primo El hueso Qué piloto soy yo, manito Qué piloto, primo Mira cómo es que voy Mira cómo es que voy El hueso Cuatrocientos kilómetros, primo En vía contraria Cuatrocientos kilómetros En vía contraria Ay, mi madre ¿Qué es la curva, manito? Padre, amado Planchado que voy, eh Yo voy sin KM, primo Yo voy sin KM El hueso ¿Ve la moto dónde está aquí? Le di con todo, primo Un puerto de luz Ahí, perdí todos los dientes ¿Y dónde cayó la moto? Cayó por aquí Cayó como por aquí Por estos arbustos Ay, mi madre Déjeme ver No me ponte a hacer dragueo, venga Ey, no, no, ¿tú sabes por dónde vamos a ir? Vámonos, vámonos para Para la nueva pista Para allá, para el campo Para ser dragueo psicópata ¿Y dónde está la moto? ¿Y dónde fue que quedó la moto? Ay, mi madre Espera, por aquí, primo Por estos árboles, por aquí ¿Qué fue? Voló la loca Voló la loca mía Mira la ahí Votando más humo que la boca No, no se preocupe, primo Ay, Dios mío, loco Tengo miedo de que se prenda Primo, sígueme, venga Vamos a darle para el campo, primo Venga Bueno, mi gente Ahora mismo vamos a darle para el puente Digo, para el puente no Para la pista de drag Diablo, primo Mala mía, mala mía Primo, mala mía Dos segundos Bueno, gente Ya ustedes saben Vamos ¿Qué maldito? Wow, Dios mío Diablo, se me va a prender esta vaina, bro Se me va a prender esta vaina Ay, mi madre Nada, gente Entonces, vamos a ver si puedo hablar Vamos a darle Para la pista de arrancones Para el campo Para allá Que pusieron una pista nueva Entonces, vamos a probar la moto allá Bien a fondo Vamos a darle para allá Sin miedo ¿Qué es lo que, mi primito? Estoy llegando ¿Está aquí usted ya? Yo estoy aquí ya Ah, por usted entra Pero no lo veo No lo veo Aquí en la entrada ¿Y cuál entrada? Pues yo entro por la ¿Qué entrada que hay? La principal ¿Y cuál entra la principal? Ahí, mi madre No, prima Ven, loco, como anda El rey de bolija Porque me llaman, primo El rey de bolija A ver Pero usted anda duro, ¿eh? Oh ¿Qué es lo que es, primo? ¿Qué es lo que es, primo? Yo calibro Ah, no, yo no calibro No calibro, primo Ay, primo, me di No, es que esta moto mía Es para circuito, primo Esto no calibro, en verdad Porque es muy pesada Para que corra más Y se mantenga en el suelo Usted sabe así Vamos a darle, entonces El mejor de cinco vueltas Venga El mejor de cinco El mejor de cinco Venga Ven, vamos a darle, ven A la cuenta de tres Vamos, sin chocar Sin chocar El que choca piel Ok Vamos Uno Uno Dos Y Tres Vamos allá Arrancó el loco Planchado Y loco sale duro, ¿eh? Arrancó el loco Planchado Ay, mi madre Ay, mi madre Hay que doblar aquí Hay que doblar aquí Ok, andamos bien Hay que doblar Esto es para hombre aquí Esto es para hombre aquí ¿Qué fue? El hueso Ok Ok Esto es para hombre aquí Y nos planchamos de nuevo El hueso Planchado Y pico Qué bueno, hermano Esto es para hombre Velo ahí Perdió ya Perdió el loco Ya, hermano Se comió Me da libre Ay, mi madre Ay, mi madre Primo No, pero usted no sirve Primo A usted que haga una clase Estensible Estendida Lo que sea De cómo ser piloto Primo Enreta, primo Usted no me la ve Enreta, primo No, no, pero Si usted quiere Vamos a cambiar de moto Para que usted va Enreta ¿Qué es lo que? Nos vamos por el puente Nos vamos por el puente Ven, vamos Ven El mejor de dos vueltas En el puente Ya, ahí se sabe Quién es más piloto Ven Nos fuimos por el puente No hay que hablar mucho Pero nos fuimos por el puente ¿Y qué es lo que dice este hombre? ¿No sabe que yo estoy preparándome Para la competencia más picante Que se viene de Red Bull? Tú no sabes Qué es que yo Tú manda lo que tú quieras Te veo en el puente No hables mucho Que te veo en el puente Para igual Tú corre acá Oye, ahora Te he ganado en todos los ámbitos Y ahora dije Que tú me vas a ganar en el puente Pues yo soy una mierda Pero vean acá, muchachos Muchachito de papá Nos vemos allá Nos vemos allá Nos vemos allá Bueno, estamos llegando Ya, primo ¿Qué es lo que? ¿Me está escuchando? 100% Mi primo Aquí estoy yo Estamos ready entonces Ay, pero ve el loco Haciendo ejercicio Oh Vamos a darle, primo Entonces, de ida y vuelta aquí Vamos a esto De ida y vuelta Ven Vamos a darle, sin miedo Espérese, déjeme ponerme el caco Espérese Ponerme el caco ¿Qué fue, primo? Yo no sé cómo No lo puede sacar a nadie El caco Yo tengo mi caco Y tú aquí Vamos a darle ¿Le dimos entonces? Vamos a esto, ven Para que tú veas Hay que llegar a la esquina de allá Y volver para atrás Pero, pero Dale O sea, da la vuelta aquí de nuevo Y llegáis ya de nuevo 100% Dale entonces, ven A la cuenta de tres Uno, dos Espérese, espérese Hay que llegar hasta lo arenoso Hasta allá, hasta la otra Está bien, está bien Dale, dale Venga, venga Uno, dos Y tres Vamos allá Vamos a ver si es verdad, primo Espérese, espérese Espérese, espérese ¿Qué fue, qué fue, qué fue, primito? Se me calibró la muchachona Se me calibró la muchachona No, no, ven Ven, ven Vamos a darle de nuevo entonces Te voy a chancear Te voy a chancear, ven Ya, este la vencita ya Ven Venlo ahí Este tigre es loco, hermanito De verdad Este no tiene problema Ven Uno, dos Y tres Vamos allá Salimos juntos Vamos El hueso Pero que el loco es un malo No le pasa nada a todo El hueso Pero que el loco es un malo es Usted está loco, primo Me metí en su guía Me metí en su guía Hablamos ahora Hablamos ahora Y me cambió para la otra vía Sin miedo, sin miedo Primo, está allá atrás de otro entonces No, sí, que usted se va a matar Está bien ¿Quién se va a matar? Usted está loco, primo El hueso Pero ahí te estoy diciendo Ya, no, para el campo Mierda, loco Espera, tira la moto mía No, tú, dale Tú puedes arrancar, tú puedes arrancar Tú puedes arrancar Tú puedes arrancar Hablamos ahora, ven Es que yo me voy Hablamos ahora, ven Hablamos ahora, ven Tita, todo, ven Ven Tú estás loco, ven Acá hay mi otra, ven Sí, sí, tato Sí, tato Sí, tato Ah, pero viene pegado Viene pegado, el loco Viene pegado, el loco Sí, tato Viene pegado Tú estás loco Conmigo, no, man Esto que yo lo aprendo Sí, tato Yo lo aprendo El hueso He prendido Hablamos ahora, hablamos ahora Hablamos ahora Hablamos ahora Hablamos ahora Hay que volver para atrás Hay que volver para atrás Hay que volver para atrás Ahora Hay que volver para atrás Cuélate No, premo, vete por el reo No, premo, dejemos yo la acompañada entonces Espérate No, premo No, premo, si me da que se tiró Hazte, quita Ey, primo, estamos aquí Hazte, quita Se habla El hueso No, premo, lo que vamos a hacer Ahí tengo que trompar Le va a dar Diablo, en el agua, primo Le va a trompar Nada, primo Entonces Vamos allá un ratico aquí Y luego la vamos a dar para mi casa Que le tengo una sorpresa Le tengo un par de colombianas Ya, le tengo un par de colombianas Ya, como le gustan a usted Bueno, mi gente Hasta aquí el video de hoy Espero que lo hayan disfrutado Déjenme saber en los comentarios Qué les pareció mi nueva moto Y cuál es mejor corriendo El primo o yo Así que Sin más que decir Hasta La próxima ¡Suscríbete al canal!